Una de las primeras maneras que se nos ocurre para evitar cualquier error, y de hecho lo tendremos que hacer así muchas veces, es evitar que se produzca. Entonces, en este error que se ha producido en BuscanWeb, que tendríamos que hacer para evitar todo este proceso que el programa se ha cortado a medida de ejecución, pues tendríamos que, digamos, deshacer el proceso y en el punto en el que se produce, anticiparnos al error y evitar que se produzca. Muchas veces hacemos control de error, sobre todo con las excepciones unchecked de las que hemos hablado, por ejemplo, null pointer. Al final clasificaremos un poco las excepciones y veremos un poco más en general. Cuando se da sobre todo este tipo de excepciones, digo, muchas veces lo que haremos es evitar que el error se produzca, es decir, vamos al punto en el que se ha producido el error, nos damos cuenta de que esto ha sido un null pointer porque líneas es null, y decimos, bueno, si líneas es null, entonces ya no hago nada de todo esto. O sea, me anticipo al error. Si líneas es null, hago otra cosa. Y si líneas no es null, entonces es que todo esto puede funcionar y entonces devuelvo las líneas buscadas, que son solo las líneas que contienen el array de búsqueda. Vale, estoy modificando ya, o sea, esto si lo, por favor, irlo haciendo a la vez, porque es la mejor manera de aprender, modificar el código y ver lo que pasa. Os lo guardéis en otro proyecto y empecéis también a modificar el código vosotros. Estoy entonces en busca en web y he hecho mis primeras modificaciones para intentar evitar este error. Fijaos que me está dando error de compilación. ¿Por qué? Porque este es un método que devuelve un resultado. Entonces no puedo hacer que alguna de las partes del método no devuelva el resultado. Me ha anticipado el error y estoy evitando que ocurra, pero obviamente tengo que devolver algo. Entonces en este error return ya tengo mi primera decisión. ¿Qué devuelvo cuando se ha producido un error? Fijaos que en la descripción de mi método devuelvo la lista de todas las líneas que contienen ese string en la web y vacía la lista vacía si no hay ninguna línea que contiene ese string. Pero realmente esto no sería muy correcto porque no es que haya una web cuyas líneas no contengan este string. Es que ni siquiera hemos podido llegar a cargar esta web. Básicamente lo que ha ocurrido aquí es que estamos intentando acceder a una web que no existe. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos hacer que se devuelva nul. Ojo, porque si hacéis esto sí que es importante documentarlo. Nos vamos aquí y decimos devuelve nul si hay algún error. ¿Vale? Porque esto es lo que estamos haciendo. Entonces nos hemos anticipado el error. Antes de que ocurra lo hemos detectado y devolvemos un valor distinto si el error no ocurre. Esto es una técnica muy antigua en informática que se usa muchas veces. Siempre que se puede es una opción bastante válida y es lo que se llama códigos de error. Este método puede producir un error. Este método busca en web. Si se produce un error devuelve una información en este resultado. Devuelve una información que en lugar de ser correcta es errónea. Y es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque si me tiene que venir un array de strings y en lugar de esto me viene un null, significa que ha habido un error. Es un valor que claramente identifica que algo no ha ido bien. Fijaos que esto no se puede hacer siempre. Por ejemplo, si este método devuelve un boolean de algo que existe o no existe, ¿cómo devuelve un error? No hay un tercer valor que sea o no false ni true. Sino que es o false o true. O sea, hay valores, hay rangos de valores dependiendo del tipo que definas, que esto de los códigos de error no te lo permiten hacer. Los enteros. Pues bueno, en el entero se suele utilizar el menos uno si es erróneo. Pero claro, el menos uno está bien como error si solo te pueden devolver valores positivos. Por si te pueden devolver valores negativos el menos uno no sería un buen error. Muchas veces se utiliza el maxint, el valor máximo de los enteros, como una indicación de error si el método devuelve un entero. Pero ya os he comentado que esto no siempre se puede hacer. Primero, porque el tipo no siempre tiene el suficiente rango para permitirte que un valor sea diferenciable de la situación correcta. Aquí lo que tenemos es que poder diferenciar después cuando ha ocurrido un error de cuando no ha ocurrido. Y por otra parte, hay una cosa importante y es que no siempre devuelvo un valor. Ahora estoy devolviendo un valor, pero este método podría ser void. Si aquí en lugar de devolver un valor fuera void, ¿cómo indico a la persona, bueno, al método, al programador, desde el método en el que me ha llamado, ¿cómo le indico que ha ocurrido un error? Si no le devuelvo nada. Bien, podríais pensar, bueno, puedo pasar un parámetro adicional de código de error y tal, esta, de hecho, se hace a veces, pero no es la mejor manera. La mejor manera y una de las que muchos lenguajes se incorporan es la gestión de excepciones. ¿Qué es la gestión de excepciones? Es una manera alternativa a los códigos de error. No devuelvo un código de error, simplemente rompo la ejecución. Entonces, vamos a seguir con esta solución. De momento voy a hacer con el return a null y luego veremos que esto también se puede resolver de otras formas haciendo excepciones. Pero fijaos que haciendo esto no necesariamente he resuelto todo el problema. Voy a volverlo a ejecutar. Vuelvo a ejecutar. Y me sigue dando error. Fijaos dónde me da el error ahora. Pues ahora el error me lo da en este método, getGradosDeCidad. Porque, claro, este método llama a BuscanWeb. BuscanWeb le tendría que devolver un ArrayList de strings. Lo que le devuelve es null. Con lo cual, cuando accedemos al primer string de ese ArrayList, que es donde vamos a encontrar la temperatura, no hay tal string, no hay tal ArrayList y de nuevo se produce un nullPointerException. ¿Esto se podría arreglar así? Bueno, pues se puede arreglar porque efectivamente aquí podemos de nuevo hacer un control de anticiparnos a que el error se produzca, a ver si líneas grados es null, en lugar de null tratarlo de otra forma. Pero lo que vamos a ver es que hay otra manera de gestionar los errores, que no siempre se pueden gestionar o no siempre es adecuado gestionarlos con anticipación, porque no siempre puedes anticiparte a un error, porque no siempre se puede devolver un código, como hemos comentado. Con lo cual, vamos a empezar a hacer la gestión de excepciones. Vamos a ver nuevas palabras clave que incorpora Java para gestionar las excepciones en el próximo vídeo. ¡Gracias!